Música Música Las propuestas de los jóvenes empresarios para combatir la crisis. Rebajar las indemnizaciones por despido de 45 a 25 días en algunos casos y que los trabajadores avalados por el Estado puedan prestar dinero a sus empresas. Son dos de las propuestas recogidas en un documento que la Asociación de Jóvenes Empresarios ha trasladado a COE y a los agentes económicos. En un país cuando la economía va mal es cuando puedes hacer la limpieza. Y en España yo creo que hay dos cosas muy importantes. La primera es un tema de un modelo, aquí hay un pesebre, en el cual el gobierno socialista, como es intervencionista, y como no le gusta la libertad y que la gente pensemos, pues tiene una formación deficiente para que no seamos competitivos los jóvenes o las que te incorporas al mercado laboral. Y en un mercado laboral que es inflexible, es decir, muchas barreras de salida, pero muchas barreras de salida. Entonces no quieren hoy hablar de bajar el salario mínimo, no quieren hoy hablar de abaratar el despido, porque son temas que lógicamente no son fáciles, no son electoralistas. No, conllevar un coste. Pero hay que hacerlos ahora, cuando la crisis verdaderamente está encima. Con lo cual yo creo que hay que hacer medidas responsables y políticamente incorrectas. Bajar burocracia, bajar impuestos, intentar reducir todo lo que viene a ser unas tasas impositivas y unas trabas para crear y generar negocios y empresas. Rebajar el impuesto a sociedades. Estamos dispuntos por encima de Portugal. Lo que hay que hacer es rebajar el precio de la energía. Hay que traer el EG nuclear ya, no importarla tan cara, ni pagar subvenciones a las eólicas. Están siendo los sindicatos casi franquistas y verticales. Yo sí que pienso que tiene que haber un pacto. Pero no solo con el PP. Tiene que haber un pacto con los sindicatos, que siguen diciendo que no están dispuestos a rebajar las cotizaciones sociales. Es decir, no están dispuestos a permitir que el empresario pueda emplear mejor. Están simplemente criticando a los gobiernos del Partido Popular.